señores ahorita va a comenzar lo bueno segundo tiempo el club deportivo salvadoreño jugando con la casaca blanca y el club deportivo atlas jugando con los colores originales del atlas este es el segundo tiempo ahorita vamos ganando el zapato yo va ganando 2 a 0 al club deportivo atrás señores del buen fútbol empezamos los primeros los segundos 45 minutos del segundo tiempo este 10 supuestamente dice que promete promete fútbol promete tocazón yo no sé si será verdad pero vamos a verlo con juega este niño bonito del coche buenos señores es showtime ¡Gracias! 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 ¡Hujemos con cana! ¡Hujemos con cana! ¡Hueno! ¡Gracias! Andanero, andanero Puta de cua Llega en marca, llega en marca Llega cola, lleva cola Busque jale, busque jale, busque jale Hey, hey, juguemos pa, juguemos, no nos quedamos parados Una masada, una masada La masada, una masada La masada, una masada Buena, que bárbaro, pequeña homosexual Te vas a sacar el pecho Dale vuelta, dale vuelta El gati hue, puta para ese luchador Andanero, andanero Andanero, andanero Andanero, andanero Bien Hey, papi, pongamos la gana, hombre, juguemos, hombre Uy Hey, William No te des equipees Mira que ya nos clavaron un golpe No te des equipees Angelito Arriba, paro, arriba Está bien fácil Atrás de ti bien se muevan se muevan se muevan se señores vamos dos a uno señores que les pasa pues arriba más arriba orilla camina surdo camina surdo ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, la gran puta! ¡Qué mierda! ¡Tranquilo pues! ¡Tranquilo y toquemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, árbitro! ¡Ey, son los tres minutos, no es media hora! ¡Ey, árbitro! ¡No se baja allá! ¡Le dio diez minutos, hombre! ¡Ey, árbitro! ¡No se baja allá! ¡Le dio diez minutos, hombre! ¡La otra, la otra, la otra! ¡La otra, la otra, la otra! ¿Sabés lo que me tocó a mí para no tener feba? Bueno, cinco minutos, la mayoría... ¡Centos minutos! ¡Tranquilo! 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 ¡Jajaja! ¡No hay que no venir para el almuerzo! ¡No hay que ver! ¡Centos minutos! ¡Están los chicos! ¡Ladito, ven un reto! ¡Ladito, ven un reto! ¡Ah, es que ¡Ladito! ¡Vamos allá! ¡Ladito, ven! ¡Ladito, ven un reto! a la gran puta a la gran puta el negro el negro no cierra zurdo, zurdo, zurdo zurdo, muévete, muévete pero muévete, muévete, no te quedes parado muévete no, pero que, al orilla, zurdo, zurdo sí, ajá ajá que no salgan ellos señores, regresamos en el próximo 15 minutos no salgan, no salgan, no salgan, no salgan